Así es, gracias compañeros. En este momento ha ingresado hasta este lugar la ambulancia que trasladaba a este elemento de la Policía Nacional Activo, que ha dado positivo supuestamente a COVID-19. De igual forma hemos podido observar cómo se ha trasladado también otra de las ambulancias, en este momento la cual va saliendo, pero en este instante no lleva a nadie en su interior, pues el policía en este instante se encuentra dentro de las instalaciones de la DPI, y pues realizándole las pruebas respectivas y recibiendo atención médica en este que se conoce también como el hospitalito de la Policía Nacional, justo acá en Ciudad Kennedy. Hasta este momento también sabemos que la familia de esta persona se encuentra al interior, igualmente siendo evaluada por elementos de la Policía Nacional y posteriormente se tomará una decisión sobre el destino al cual dirigirán a esta persona. Si no tienen consulta, retornamos con ustedes, compañeros. Informe especial.